Las manos arriba de todos los cumbieros de pasión, solo nosotros pudimos lograrlo, porque somos el programa número uno de la movida tropical, y nadie nos puede invitar. Señoras y señores, los dos maestros de la cumbia, en un mismo escenario, cara a cara, las manos arriba de todos los cumbieros con las palmas, y las palmas, y las palmas, ¡Damos gratis! ¡Viva el chorro! ¡Todos los peores con las palmas, las palmas, las palmas! ¡A la mano! ¡A la mano! A los carmen, los pibes, todos queremos llamar, ¡de todo camino! ¡A los patineros que se aman los pinos por parte y pareja, ¡le vamos a dar! ¡El que no salta es un ciento rastrear oveja! ¡A la mano arriba de todos los cumbieros, ¡con las palmas a debatir, mover! ¡A la mano arriba de todos los cumbieros! Y vamos volando también Arriba, 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 arriba La gente le quire, las palmas Con las palmas arriba queremos ver Con las palmas arriba queremos ver A todos los tibachos y a todos los tibachos también Con las palmas arriba queremos ver A todas las tibacholas que se están quieren hacer ¡Máritas arriba! ¡Fan, pan, 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 pan! El que quiera un primer canto 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 Salga la mano si tú quieres bailar Alza la mano y ven Alza la mano si quieres luchar Alza la mano Se lleva haciendo plata Y plata Y la tibura con las manos Arriba, arriba, arriba Haciendo palmar Las manitos bien nariz para acá Y la manito bien nariz para allá 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 Más arriba los hinchas de boca Más arriba los hinchas de arriba Y a dónde están los negros con vieron de pasión Que dicen ¡Vamos! 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 Para toda América El primero En la guitarra esta En el bajo Huguito En los timbales de Carlitos Segovia En la batería de hecho Y en la batería del Yankee Y en la voz de los teclados Palo lejano Las palmas, las palmas Y en los campos están borrachos Esta noche rápidamente En Platino La Plata Con Trejo Mundo Milenio, La Reina Si ganaba infierno Impacto, la mira, Vancouver Hay un paro, ¿eh? Fijate vos Y mañana El comisionismo monumental Tornado, Tesoro y Bus Cuento, cuento, recano Seguimos las palmas Arriba y arriba A ver cómo está la balanza En este baile Se puede decir rino Se puede decir mamado Las palmas donde están La tribuna con las palmas Seguimos, seguimos, seguimos A ver si nos ayudan con esto, ¿eh? ¿Cómo es? Mira cómo está la balanza Que bailar? ¿Qué? Por que mamá y vacío La mano Seguimos las palmas Y en este baile Por que mamá y vacío Por que mamá y vacío Y la palma ¡Oh! Mira cómo está la balanza ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos, pibes! De la fruta, con la ira Yo le diga que es así Fumo por mi soledad Y canta la balanza ¡Vamos, vamos! Díganle que fue el mejor Ya mi nunca me va a dar Yo me pude rechazar ¡Y canta ustedes! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Díganle a esa cosa! ¡Y de la venta loca! ¡Vamos a ver o va a dar ¡Díganle a esa! ¡Y de ese desconiota! ¡Vamos con mi vida ¡Cabo no le da! ¡Vive todo! ¡Vive todo! ¡Vive todo! Esa pared ¡Vamos! ¡En donde está el aire! ¡De que está el aire! ¡Vamos, escucha lo! ¡Colombra le amo! ¡Sifni! ¡Sifni! ¡Las luces! ¡Las luces! ¡Los carabanzos de los medios! ¡Los carabanzos de los medios! ¡Allá arriba también! ¡Los carabanzos de los medios! 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 Todo es fácilmente No puedo ser en el cielo No puedo ser en el cielo Para ti, para darle la 23 Dice Y mi corazón Se me anda bien fuerte Si tú eres vida Vamos a ver Más fuerte Dice Si tú eres vida Una banda Si tú eres vida Carlito Hacé el labio ¡Piauga! 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 ¡Tenemos gato acá! ¡Sí, que vi la tanga! ¡Con eso arrancamos en el año 2000! ¡Y de ahí se revolucionan todos! ¡Las palmas arriba, acá arriba! ¡Y el que no levanta las manos! ¡Es un cheto! ¡Piauga! ¡Más! ¡Vamos! ¡Piauga! ¡Es un cheto! ¡Piauga! 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 ¡Ariel! 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 Chicos, un segundo. ¡Tarán! Relájense, relájense. Esto... Vení, Marcelita, vení, vení. Estamos acá. Esto era para la gente. Somos todos profesionales. Yo me quedo de este lado. Relájense. Arrancó bien. A ver. Que sigan calmas. Esto fue pensado, ideado para la gente. Ya está, Ariel. Para la tribuna y para los fanáticos. Queríamos lograr en la movida tropical que dos bandas de mucha trascendencia se junten y lo hagan en nuestro programa en paz y en tranquilidad. Un pequeño problemita. Ya está todo controlado. Lo están viendo. Los dos son profesionales porque los dos aceptaron venir a tocar acá. La tribuna está separada. Tienen sus fanáticos. Por un lado los Piedechorro, por otro lado la Magrati. Y la estaban llevando. Y acá de repente, no sé qué pasó, pero les pido tranquilidad. Tanto a Ariel como a Pablito. Allá está, si la querés ir a buscar, Marcelo. Anda a buscar a Marcela que está con Pablito. Para que vean que todo está tranquilo. Nada más. Ya pasó. Son profesionales. Dale. Bueno, a ver. Vamos a poner las cosas en orden. Vamos a... La gente los quiere escuchar. Pablo, ¿estamos para seguir? Ahí estamos con Ariel. ¿Estamos bien? Relajate. ¿Podemos seguir con el show? Yo por la gente, por la gente sigo. Por la gente te lo pido yo y te lo pide la tribuna. Hay que ser peor, un poco peor nada más. ¿Podemos seguir con el show? Sí, porque no se la... Siguen los pibes chorros, dale. Bueno, ¿seguimos? Arriba, dale. ¿Seguimos? Siguen entonces, en vivo. Pablo Lescaro y la más gratis. Ariel, el traidor y los pibes chorros en pasión por única vez. Dale, va. Esto ahí está silencio. ¡Vamos! ¡Palma! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cola que un peor bueno tona! ¡Cola que un peor bueno tona! ¡Dios! Porque no querés. ¡Cola que un peor no querés! ¡Cola que un peor bueno tona! Colarte un dedo, boludo, trolo Decir por qué no quieres Colarte un dedo, boludo, trolo Cuidado, cuidado Queda usted, muy delicado Yo sé muy bien que vos me querés Colarte de a uno, colarte de a ti ¡Usted! Colarte un dedo, boludo, trolo Colarte un dedo, boludo, trolo Decir por qué no quieres Colarte un dedo, no quieres ¿Cómo dice? Si, ve, trolo ¡Ahora! Si, ve, trolo ¡Bravo! ¿Qué ha hecho dicho? El que quiere, saco, se levanta La mano que se quiere, saco, se ponga a pitar El que quiere, saco, se levanta La mano que se quiere, saco, se ponga a pitar ¡Así! ¡El que no salta se la come! ¡We, we, 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 we! ¡Aguante la balanza! ¡Vamos! ¡La mano está arriba, pasión! ¡Arriba, arriba, 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 arriba ¡Feliz Día de la Madre, vieja! ¡Vamos! ¡No está hecho dicho! ¡No está hecho dicho! ¡Palma! ¡Palma! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 La buena forma de tu poderla, pero de la pareja va a brillar. ¡Arriba, arriba, arriba! La colorada, que no te quiero hacer con tu canal. Cuando la pierna la vean pasar, a ti le pasa. ¡Ustedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lavante la cosa! ¡Lavante la cosa! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Lavante la cosa! ¡Vamos! 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 ¡Sí eeeh ahora! ¡La que esté rincjord! ¡La que esté rincjordí! ¡Para, para! Vamos a hacer otra, ¿eh? ¡Rima, arriba, 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 arriba! ¡Y como siempre y como es! La palita, arriba, 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 arriba Y tomamos el contra de la cabeza, dice Ahora nosotros tomamos el contra de la cabeza Estamos los sueños de pareja Estamos cansados de tener la impresión Y vamos a tocar el capítulo Ahora nosotros tomamos el contra de la cabeza Estamos los sueños de pareja Estamos cansados de tener la impresión Y vamos a tocar el capítulo Y vamos a tocar el capítulo Queremos el contra de la cabeza Levanten el contra de la cabeza Estamos cansados de tener la impresión Y vamos a tocar el capítulo De capricio ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! De capricio ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!